Ustedes ni saben lo que es un bandolero, bandolero, para que sepan, no nace el teatro. Hola, caballero. Oye, don. Todo bien. Mi gente. ¿Qué es lo que es? Aquí, tranquilo, tigres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién escuchó usted hablar dominican? Ha sido un tiempo que yo he llegado a los Estados Unidos.